Gracias, señor Presidente. Señor Rajoy, usted hace un año adquirió siete compromisos con Canarias. El primero fue el régimen económico y fiscal, que dijo que tenía un compromiso total y pleno y que no solo lo iba a cumplir, sino a mejorar. Literalmente dijo, mi compromiso es invertir para que la media inversión del Estado en Canarias converja con la media del país. Un año después, la brecha de Canarias con el resto de las comunidades autónomas ha aumentado. Usted se comprometió a mantener el convenio de espacios públicos turísticos y un año después han desaparecido los 80 millones que había para ese convenio. Usted dijo que las ayudas POSEI entendía que eran vitales para la agricultura canaria. Un año después, han desaparecido totalmente los 23 millones del POSEI. Usted dijo que iba a prorrogar la bonificación de las tasas aéreas con Canarias y que entendía que Canarias tenía que tener una política aeroportuaria distinta. Un mes después de su toma de posesión, desaparecieron las bonificaciones a las tasas aéreas y no hay ninguna política aérea distinta con Canarias. Usted habló de la quinta libertad y no hemos vuelto a oír nada. Usted habló que era justo el transporte del plátano y no solo no ha salido la subvención al transporte del plátano, sino que ha reducido el 50% el resto de las subvenciones al transporte de mercancía. Usted recordó que en su época de vicepresidente se habían aprobado los convenios de infraestructuras, carreteras, costas y planes de empleo. Un año después, el plan de empleo prácticamente ha desaparecido. El convenio de carreteras, de costas y de infraestructuras se ha reducido en un 75%. Usted terminó su intervención diciendo Creo que la igualdad de los españoles significa tratar de manera desigual a los que son desiguales. Pues bien, señor Rajoy, yo le digo hoy denos herramientas a los canarios para estar en igualdad de condiciones que el resto de los españoles para luchar contra la crisis. No aleje a Canarias, señor Rajoy. Y le emplazo que cumpla su palabra no con nosotros, sino con Canarias. Esto no son privilegios de Canarias. Es la igualdad de los canarios con el resto de los españoles para luchar contra la crisis. Muchas gracias, señor Presidente.